Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos el ecuatoriano Juan Manuel Correa va a permanecer en cuidados intensivos unos días y bueno, el piloto que estuvo involucrado en el fatal accidente en la carrera Fórmula 2 en Spa-Francorchamps bueno, se mantiene estable, recordemos que él estuvo involucrado involuntariamente en un accidente o sea, en el accidente en el que murió el francés, el joven francés Antoine Hubert el cual, bueno, también el otro involucrado, el tercero involucrado fue el ítalo-francés Juliano Alesi y bueno, así que espero que pronto él pueda salir del hospital y bueno, así que les deseo una pronta recuperación y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao